Hola a todos y bienvenidos a nuestro primer video de café y conversación con los padres. Queremos dar la bienvenida a todas las familias del Distrito 50. Yo me chamo Vania de Almeida y soy el enlace de padres de la Escuela Crosby. Hola, yo soy Alicia, soy el enlace de padres de Jefferson. Hola, soy Rachel García y soy el enlace de padres de la Escuela Harvard Junior High. Hola, mi nombre es Vanessa Mendoza y soy el enlace de padres de Harvard High School. No queremos que el idioma sea una barrera entre las familias y la escuela y por eso estamos aquí para servirlos. En estos videos vamos a hablar de diferentes temas muy importantes y de interés de todos. Estas series serán en español para ayudar. Vamos a estar en comunicación con ustedes con mucho cariño y respeto. Nuestro primer tema será el cómo crear un correo electrónico. ¿Usted tiene un correo electrónico? Si no lo tiene, sintonícese con nosotros la semana que entra y vamos nosotros a enseñarle cómo crear un correo electrónico para que ustedes puedan conectarse con el distrito, que es lo importante para la educación de sus hijos. Es importante que tenga un correo electrónico actualizado porque ahorita con todo el mundo sabemos que estamos en casa, especialmente el distrito escolar que va a iniciar remoto. Tenemos que tener un correo electrónico de ustedes para poder mandarle todos los detalles sobre la información de su estudiante, de las clases y cómo van a proceder a entregar materiales. Por favor, sintonícese la próxima semana para ver cómo crear un correo electrónico si actualmente no tiene uno. No se les olvide, darnos un like en nuestra página de Facebook. Y por favor, comparten el video.